Señores, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Mi nombre es Javier y vamos con información súper relevante de los Estados Unidos. Para nadie es un secreto que el presidente Donald Trump es uno de los hombres o ha sido uno de los presidentes más importantes de los Estados Unidos en las últimas décadas. Por lo tanto, un legislador de Florida ha solicitado o presentó un proyecto para llamar a una autopista con el nombre de Donald Trump. Me parece espectacular esta iniciativa. Me parece que es algo coherente con lo que viene sucediendo en los Estados Unidos, el momento álgido y la liberación que le va a prestar el presidente Donald Trump a esta nación. El legislador de Florida, Anthony Sabatini, presentó oficialmente un proyecto de ley para cambiar el nombre de la carretera más larga del estado por el de autopista del presidente Donald J. Trump, una iniciativa dirigida a contrarrestar los intentos de destruir el legado de nuestro ídolo, el señor presidente Donald Trump. Hoy lunes, presenté el proyecto de ley para nombrar la carretera más larga de la Florida de Estados Unidos, la Hathaway 27, la autopista del presidente Donald J. Trump. En honor a uno de los presidentes más importantes de Estados Unidos, dijo el republicano Sabatini que representa al condado de Lake en el centro de la península de la Florida. Junto a su anuncio en Twitter, el congresista conservador enlazó una petición de firmas para que su proyecto de ley se tome en cuenta. El establecimiento está tratando de destruir el legado del presidente Donald Trump. Me niego a permitir que eso suceda. Estoy volviendo a presentar oficialmente mi proyecto de ley para cambiar el nombre de la autopista 27 a la autopista del presidente Donald J. Trump. Agregue su nombre para mostrar su apoyo. Reza la petición. La autopista US27 o Ruta 27, como también se le conoce, atraviesa la Florida de norte a sur, desde Tallahassee, la capital estatal, hasta Miami. En todo el estado, la carretera que discurre a lo largo de 481 millas, actualmente está designada como Cloud Pier Memorial Hathaway. Entonces, esto es lo que quiere hacer este congresista, colocarle el nombre del presidente Donald Trump a la autopista más larga de la Florida. ¿Usted qué opina? Déjeme en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá y chao.